hoy vamos a hablar de fertilizantes caseros y os preguntaréis qué es un fertilizante casero empecemos por el principio las plantas al igual que las personas necesitan comer no es suficiente sólo con hidratarnos y me parece que no les gustan ni las hamburguesas ni los muffins no 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 tienen su propio tipo de alimento en el vídeo de hoy vamos a preparar fertilizantes caseros con tres materiales que todos tenemos en casa el primer fertilizante orgánico casero que os voy a enseñar a hacer es con pozos del café los pozos del café en la materia orgánica en la tierra aportan minerales y vitaminas muy importantes para la planta como son el nitrógeno el fósforo el potasio eso lo que hace es que la planta crezca con mucha vitalidad y fuerza los pozos del café deben estar secos porque si no proliferarían hongos en la planta entonces durante unos días podemos recolectar este material y dejarlo secar al sol una vez esté completamente seco sólo necesitaremos un poquito y es tan fácil como espolvorear por la base de la planta el pozo es importante que no queden muchos grumitos porque si no podrían salir hongos con un poco será más que suficiente el segundo fertilizante orgánico casero que os voy a enseñar a hacer es con cáscara de huevo cocido sobre todo muy importante que sea huevo cocido si no podríamos estar dándole a la planta un material que pueda tener bacterias y sería súper perjudicial al cocerlo evitamos que éstas se proliferen porque los huevos cocidos muy fácil la cáscara le proporciona a la tierra calcio magnesio potasio y hasta un poquito de fósforo todo ello es súper bueno en especial el calcio para el desarrollo de la planta cuando vemos que nuestra planta no crece mucho que hace unas hojas que están un poquito arrugadas es una señal de falta de calcio entonces este fertilizante natural una vez al año no más sería suficiente para darle este aporte de nutrientes pelaremos el huevo cocido y lo machacamos podemos empezar poniéndonos un poquito en el puño y triturando lo podemos hacer tan pequeño como queramos pero así sería ya suficiente entonces cogemos la planta y ponemos tampoco necesita mucho un poquito por la superficie es importante que no queden restos de huevo de materia orgánica del huevo simplemente necesitamos la cáscara además de ser un fertilizante orgánico natural el huevo repelerá caracoles, babosas en nuestras plantas vamos a hacer la receta con cáscaras de plátano vamos a hacer la receta con cáscaras de plátano vamos a hacer la receta con cáscaras de plátano y 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